La Organización de Naciones Unidas ha definido que el día primero de octubre en todo el mundo se celebre el Día del Adulto Mayor. Y esto no es ni cualquier día ni cualquier celebración. Es el reconocimiento que el mundo entero, que la sociedad humana entera de todo el planeta tiene que reconocer que los adultos mayores han sido los que han construido nuestra sociedad, que han construido nuestros territorios, que han construido nuestra comunidad y nuestra cultura. Vaya para ellos, hoy primero de octubre, un gran abrazo y mucho más que eso, un tremendo reconocimiento a lo que hicieron y a lo que siguen haciendo, pero por sobre todas las cosas, porque primero somos personas. Vaya para ustedes, los adultos mayores de nuestra región, todo nuestro cariño. Tengan ustedes un feliz Día del Adulto Mayor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!